Hola amigos, un gusto saludarles en este canal que se llama chapin.com Fíjense que acá estoy casi de camino a casa pero la verdad que el agua está demasiado cuesta, yo digo que en un par de minutos y se vendrá aquellos aguaceros grandes, aunque como pueden ver que ya acaba de llover como a las 3 de la tarde, si no estoy mal, yo andaba por Tiquizate amigos y la verdad es que allá fueron unos aguaceros grandísimos, entonces acá ya de camino hacia mi casa, podrán ver como se ve todo, todo mojado, pues obviamente ya cayó el agua verdad, pero supuestamente estaba leyendo, estaba viendo mejor dicho en las noticias que ya se aproxima, bueno son, no será una tormenta verdad pero, miren como se ve todo por allá amigos, aquí hay una rama tirada y mucho aire que está corriendo verdad, ya que se aproxima ya la lluvia verdad, por cierto allá cuando venía ya me estaba casi casi agarrando el agua, entonces para que vean verdad como se pone acá en una aldea verdad, antes de llover amigos, ustedes pueden ver ahí, espero disfruten esta pequeña vista amigos que les tengo, bueno que les voy a preparar verdad en este canal que es chapin.com por cierto ya está cayendo algunas lluviznitas, algunas pintitas de agua y como les digo les repito que está cerca, cerca para que empiece a llover, ya está lluviznando, ya se siente bastante en agua, yo creo que hoy sí me voy a buscar antes de llegar a mi casa, pues me agarró un poquito la tarde y esto es el pago que debo pagar, la factura que tengo que pagar verdad amigos, ya que por, no es porque yo quisiera, se me complicó en el trabajo verdad y me agarró un poquito la tarde pero, acá se mira como está a punto, a punto de llover en este camino de terracería que me conduce hacia mi casa amigos, y miren como puede ser entonces amigos, como pueden ver el aire está bastante fuerte y a pesar de que está cerca el agua, miren como se ve todo allá amigos, y aparte el camino está un poquito mal, en mal estado verdad, por eso es que, nos provoca estos tantos movimientos, vemos, nos provoca ese movimiento verdad amigos, en la cámara y todo, ya que lo llevo en el casco pues, por eso es que se mueve tanto amigos, entonces miren allá nos da mi cabeza amigos, bueno pues como les decía verdad, estamos de camino a casa, un poquito la lluvia nos está casi agarrando esto, esto va a ser fuerte amigos, ya el agua ya nos está, bueno ya me está cayendo bastante fuerte, ya me estoy mojando, y pues como la cámara se puede arruinar, pero les voy a ver hasta donde llego, ya que el agua sinceramente ya me agarró, ya no puedo hacer nada más que grabarles verdad, porque mi paro es más complicado, entonces amigos vean, que bonito verdad, ya que perdonen ahí si la cámara se moja o algo, pero por lo complicado de quitarme el casco y quitar la cámara, entonces voy a dejar que se moje hasta que se apague porque ya trae poquita carga la cámara, entonces amigos estamos ya en este pequeño video que les preparé amigos, ya que también les quería informar que le cambié el nombre al canal, ya que debido a política de nuestro grupo, mejor se va a llamar, como les había comentado, chapin.com, en el cual podrán saber de muchas cosas y todo a través de lo que es ser un chapin viviendo de campesinos, entonces ya que el agua se está receando mucho más, creo que la cámara ya no está en apagarse, así que espero amigos que en esta tarde todos estén en sus casas bien guardaditos, ya que el agua se está, en serio está cayendo un poquito más fuerte y está entiendo que la cámara ya no, ya no se logra ver nada, pero así es bueno amigos, como les decía verdad, el canal se va a llamar chapin.com, ahora en adelante ya que como les decía por política de nuestro grupo se va a llamar así, porque bueno, es más fácil siento yo, ya que se busca mucho más fácil y no poner un rincón bonito y a veces no aparece todo verdad, entonces ya que les traigo este pequeño video de la lluvia, es bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!